Me siento extraño. Siento así como oros, como riquezas. Siento como luz, algo así como... ¡Ya! ¡Qué extraño! Y ahora así como que... ¡Ya! Y así como... ¡Me he transformado en Carbunco Clarunco! ¡Tomás está poseído por Carbunco Clarunco! ¿Dónde está Tomás? ¡Tomás! Los invito ahora a escuchar mi canción de Carbunco Clarunco por Kaleuchístico. ¡Sí! ¡Atráguenme si pueden! En el desolado desierto un choclo se ve venir. Tiene más de cuatro patas y granos para digerir. Me llaman Carbunco Clarunco. Tengo oros y riquezas. todos los llevo aquí dentro estoy lleno de sorpresas Buah, 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 buah. Quigilloso, mi cosquilloso, mi aviador, mi soñador. De oro mi corazón que destella hacia el exterior. No es al mar a mi lengua, ni yiguita tampoco es. Aprende ni traba lenguas para adelante y para al revés. ¡Carbunco, clarunco soy yo! ¡Sí! ¡El choclo, peludo, chocludo! ¡Sí! Pero eso yo nunca lo dudo porque ese carbunco, clarunco soy yo. El carbunco clarunco soy yo El choclo peludo chocrudo Pero eso yo nunca lo dudo Porque ese carbunco clarunco soy yo Vivo en el desierto de Atacama El más árido del mundo Ya sabes dónde encontrarme No es de para mi lengua Mi diaguita tampoco es Aprende ni trabalenguas Adelante y pa'l revés Carpunco clarunco soy yo El choclo peludo chocru Pero eso yo nunca lo dudo Porque ese carbunco clarunco soy yo Carpunco clarunco soy yo El choclo peludo chocru Pero eso yo nunca lo dudo Porque ese carbunco clarunco soy yo Niñas Niños Atrápenme si pueden ¡Ah! ¡Te lo atreparan! ¡Te lo atreparan! ¡Te lo atreparan! ¡Te lo atreparan! ¡Ya!